Música Desde el momento en que Mis ojos te miraron Música Que en un traste Mi pecho como una espina Música He de negar que mis ojos Por que han llorado Música Que culpa tengo de Quererte sin medida Música De ser felices hasta que venga la muerte Música Quiero decirte que tengo muchos defectos Música Tengo esperanza de un día llegues a amarte Música 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 Y tú pensabas en todo lo que te digo Música Música Si me quisieras tú Serías feliz conmigo Música 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 Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despiro de la flor de mis colores Y así me sigo por quererla más bonita Adiós, adiós amor de todos mis amores Ay, nos veremos otro día, mi bendita